El día de todos los muertos, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, cómo está la gente muerta con este programa, los enemigos tirados a nuestro paso. Mañana es el día de Erich Concesión. No quise hablar de esto yo, porque mira, ya que lo mencionas, voy a comenzar dando una triste noticia, la causa por la libertad de Cuba, hoy se ve como vida. Porque hemos perdido a un patriota, un patriota que no ha muerto, pero se ha rendido, se ha rendido ante la presión, se ha rendido ante toda la visión que tiene, una visión totalmente manipulada, una visión totalmente romántica, por decirle de alguna manera, cuando se está en la lucha, en la guerra, como en la paz, mi vida, cabe todo. En la guerra, en el amor, en la paz, en todo, cabe todo. Y el querido Erich Concesión, nuestro amigo de siempre, se ha retirado por culpa de que Eliezer se unió a la protesta, el parón del día de enero, del primero de enero, que vamos a hacer el parón de no viajes, no remesas, no recargas, no nada. Y Eliezer, ayer pusimos el video que se suma a esta campaña. Bueno, pues Erich se ha sentido tan dolido que anunció su retiro por la lucha de la libertad de Cuba de esta manera. Y esto lo digo públicamente, mi lucha por objetivos que considero que no va a ser posible, dado a la sordidez extrema, ¿verdad? Me refiero exactamente a la lucha por la libertad y la democracia de Cuba, algo que no va a ser posible nunca, por lo menos en seis generaciones no habrá libertad para Cuba, cuando del ADN, de toda la macroestupidez que estamos viviendo, se salga todo resquicio de veneno, de odio. No voy a continuar una lucha donde incluso los líderes políticos se unen a batallas, diría yo, batallas mediáticas, histéricas y este tipo de cosas en una parte de la perspectiva total. Sencillamente yo soy una persona que me defino bastante coherente. Mira, el descrédito, por supuesto, no vale. Y yo abandono esa causa. A mí nadie más me llame para las unidades de una historia. Y esto lo digo. Nadie más lo llame. Toda la gente que lo llamaba a él, que no lo llamen más, porque Erich Concepción tiene la convicción en este momento que la libertad de Cuba no va a llegar nunca. Erich, lo único que te puedo decir es que te vaya bien en el camino de la derrota, porque es muy triste después que tú has prestado tu cara, supuestamente, para luchar por lograr cambios en Cuba y que las campañas y las cosas no sean ni convocadas por ti, ni sean bajo tu línea de pensamiento y que tú no seas capaz de sobreponerte a eso para buscar realmente el objetivo, que es lo que importa, que es la libertad de Cuba y que te rindas y lo digas públicamente de esa manera. O sea, nunca se va a conseguir la libertad porque ustedes no piensan como yo. Eso es lo que yo interpreto de lo que tú has dicho, Erich. Es penoso. Es penoso significa que realmente nunca ha existido una verdadera convicción de lucha en ti, que lo que estabas era buscando protagonismo, buscando gente que te siguiera, buscando exposición pública y es mejor que gente como tú se retire, se retire del campo de batalla porque realmente no aportan nada en la lucha. Así que nada, que te vaya bonito. ¡Te que tragué, te que tragué, te que tragué, te que tragué, te que tragué! No, ya lo contaste, ya no tienes que contar más nada. Que te vaya bonito, querido, ¿eh? Sigue por ahí. A lo mejor consigues muy pronto una lucha nueva por la que pelear quizá Bolivia, Nicaragua, El Salvador, ¿verdad? Chile, a lo mejor ahora empiezas a recoger cosas para donarle a la gente en Chile. No sé, hay miles de causas a las que te puedes unir y llévalas de corazón, por favor. Llévalas de corazón.